... Seguimos adelante en Somos Uruguay Televisión y recibimos con muchísimo gusto al senador electo y actual diputado del Partido Nacional, Javier García. Javier, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y antes que nada, las felicitaciones porque en lo electoral y más allá de que todavía el proceso está abierto, ya que queda el balotaje, en lo que fue la primera parte y lo que se llama como la elección parlamentaria, el sector espacio 40, obtuvo una muy buena votación y bueno, vas a estar pasando de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Sí, es una proyección, una votación de un trabajo de mucho tiempo, de un sector político que conformamos con mucho cariño, con mucho esfuerzo durante los últimos años y que en esta etapa final, estos últimos dos años que ya van a cumplir dentro de un mes, tomamos esa linda decisión de empujar un proyecto de renovación con Luis a la cabeza y que generó primero la renovación en el Partido Nacional y que bueno, se consolidó ahora en la primera vuelta. Que además, Javier, asumiendo algún riesgo, porque cuando se conforma el espacio 40 y tomás la opción de apoyar a Luis Lacalle Pou como candidato, en ese momento todo el mundo daba prácticamente como ganadora a Jorge Larrañaga en lo que era la interna del Partido Nacional, ¿evaluaste el riesgo? ¿Qué balance hacés hoy con los resultados a la vista? En la vida política hay que jugar de acuerdo a las convicciones. Nuestra convicción siempre fue de que era necesario un proceso de renovación en el Partido Nacional, que ese proceso de renovación en el Partido Nacional llevaba al Partido Nacional que está en las puertas del gobierno. Cuando tomamos la decisión, Luis en las encuestas marcaba 4%. Y la verdad que era bastante distante de esto que andamos hoy, ¿no? Claro. El otro día, justamente, hubo una reunión, una especie de balance que hacen los sectores post-elecciones o primera vuelta. Yo escuchaba a Lacalle Pou agradeciendo especialmente a Javier García y también a otros dirigentes, como el caso del Edil Curbelo y otros dirigentes del Espacio 40, por haber, justamente, lo que decías, apostado a su proyección cuando todavía era un diputado más y nadie lo percibía como convirtiéndose en el candidato único del partido. Con un agregado que es bien interesante, Juan Daniel, lo que tú decís, y es que rompimos los moldes partidarios. El molde partidario decía que el Partido Nacional estaba basado en dos columnas, el wilsonismo y el arreirismo, el arreirismo y el wilsonismo, ¿no? El Partido Nacional Independiente y el arreirismo antes. Y, obviamente, Luis con su origen claramente arreirista, nosotros con nuestro origen claramente wilsonista, nosotros nos formamos de la mano de Wilson, fue nuestro maestro en la vida política, pero el molde decía que esto no se juntaba, que andaba por caminos paralelos. Y nosotros tomamos la iniciativa de romper ese esquema y decir, a ver, la primera definición es la definición partidaria, somos nacionalistas, habitamos la misma casa y lo hacemos porque queremos, porque voluntariamente abrazamos estas ideas. Por lo tanto, puede haber tildes o matices de diferentes, pero no lo troncal. Y con Rodrigo Gónica, ahora es electo diputado, con Juan, bueno, en todo el país, con Sebastián, con Montevideo, con una cantidad de compañeros. Y después, una proyección nacional, conformamos el espacio 40 en 11 departamentos del país, en 8 meses. Y la verdad que esa decisión la tomamos en virtud de que estábamos convencidos de que en la vida política no se viene a sacar cuentas, se viene a jugar por lo que uno piensa. Nosotros creíamos que el proceso de renovación era indispensable, que lo es en todo el sistema político, pero lo nuestro es el Partido Nacional. Así que en nuestra casa empujamos. Y bueno, los resultados electorales dieron que aquello que parecía un proyecto lejano, en verdad era el reclamo que tenía la gente, renovar, terminar con el discurso de la renovación y los discursos y hacerlo en la realidad. Javier, como todo partido y como todo campeonato que todavía está abierto, hablamos ya de los buenos resultados. Ahora vamos a hablar de los otros, porque en esta instancia electoral, evidentemente, si uno lo analiza y a simple vista, ve un favoritismo en el oficialismo, con el Frente Amplio y ve a un rival como la Calle Pou, que de repente no tuvo lo que vislumbraba o lo que las encuestadoras también alimentaban. ¿Cómo está parado el Partido Nacional de cara al 30 de noviembre? Un dato objetivo, el único partido que crece en este proceso electoral es el Partido Nacional. Es un dato objetivo, ¿no? De todos los partidos que disputaron. El Partido Nacional es el único que crece. Es verdad, nosotros creíamos que quizás un punto y medio o dos más debería haber. O pensamos que iba a haber, ¿no? Como también todos pensaban que el oficialismo iba a tener un par de puntos menos. Claro, la mayoría parlamentaria. Esa era la realidad. Ese fue el punto de inflexión. Pero las encuestas la erraron como a las peras en la interna. Y de eso lo sabemos bastante, porque tuvimos las encuestas que nos ponían el freno de mano y le ganamos las encuestas. Y en esta, si se acuesta, me la erraron como a las peras. Entonces, bueno, pero la realidad es que tenemos un proceso que es un poco diferente al que pensamos, pero que tiene una realidad que es bien diferente a la del 2009. Y es que al balotaje del 2009 se entró con mayorías parlamentarias consolidadas en las dos cámaras, que no es la realidad actual. Actualmente hay una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados que obtuvo legítimamente el Frente Amplio, pero en el Senado no hay mayoría parlamentaria. Entonces, un proceso muy parecido al que históricamente vivió Estados Unidos. Muy parecido. Estados Unidos vivía un presidente con una Cámara, pero sin la otra Cámara. Bueno, hay posibilidades ciertas que se dé esto, porque la realidad es que, yo te digo, en forma real, es difícil, pero también los números son fríos. 52% dijo que no quería, que quería cambiar, digámoslo por la positiva, que quería cambiar el gobierno del Frente Amplio, y 48% dijo que lo quería mantener. Así que, bueno, estamos a un par de semanas de saber el resultado final. Yo sé que es muy difícil a un político y a alguien que está en la oposición y de repente, hoy por hoy, situado en la minoría, preguntarle si se da lo que aparentemente puede llegar a pasar. ¿qué posicionamiento va a tener Javier García dentro del Partido Nacional, ahora en la Cámara Alta, en el Senado? ¿Cuál va a ser tu acción, tus temas centrales, pensando en un gobierno del Frente Amplio en un tercer periodo? Lo primero que quiero pensar es en un gobierno del Partido Nacional. Yo dije que era difícil. Claro. No, pero es fácil contestarla. Lo primero que tengo en la cabeza es, en estas dos semanas que quedan, construir esta renovación por la cual, con tanta convicción, peleamos hace dos años. Si es así, si la gente decide que sea así, nos gustaría respaldar al gobierno de la mejor forma posible. Si no fuera así, es claro que hay otra decisión ciudadana que hay que respetar como la anterior. Si la gente decide que el oficialismo sea el Frente Amplio, nosotros habremos sido electos para la oposición. Felipe González, ese gran jefe de gobierno que tuvo España, poco tiempo después, bueno, fue el primero, primero fue Suárez, que fue otro gran primer ministro, pero Felipe González decía en España en su momento que los buenos gobiernos existen cuando hay buen gobierno, pero todavía más cuando hay buena oposición. Entonces, el equilibrio democrático, el equilibrio institucional lleva a que todo el mundo deba estar representado. Si nos toca ser gobierno, esperamos tener una buena oposición. Si nos toca ser a nosotros oposición, esperamos representar bien a la gente que nos votó. Los temas veremos. Claro, Javier, pero yo apunto a cosas que han quedado pendientes. Cambias de Cámara, de diputados pasás al Senado. Fuiste un impulsor permanente de diferentes proyectos y en distintas áreas, a diferencia de repente de algunos legisladores que se especializan en algunos temas. Estuviste en la Comisión de Salud, en la Comisión de Defensa. ¿Qué proyectos ves viables, siendo oposición o continuando la oposición, que puedan tener una repercusión con un gobierno presidido por Tavares Vázquez? Voy a volver a hacer el cambio de pregunta. Me imagino en un gobierno del Partido Nacional la construcción del Hospital del Cerro. Ajá. Ese es un proyecto que lo venimos impulsando desde el Partido Nacional desde hace ya dos elecciones. Hubieran estado todas las condiciones dadas para hacerlo en este periodo pasado. ¿Por qué digo? Porque estuvieron dadas desde el punto de vista económico. El mayor presupuesto de la historia en materia de salud pública se dio en este periodo. Estamos pisando los mil millones de dólares anuales. Ajá. Una montaña de dinero, por suerte, para destinar a la salud. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron en materia de índices y de infraestructura no fueron buenos. Entonces, yo me imagino terminar este próximo periodo que empieza ahora, es decir, terminar el 2020 con que cerquita de aquí, en el oeste de Montevideo, la zona que reúne la mayor cantidad de pacientes de salud pública tengan su hospital. Y podamos concluir una obra que se inició en el gobierno del Partido Nacional de la Cala 90 que fue el centro coordinado del cerro donde había una policlínica teniendo un hospital porque ya el centro quedó chico, hay mucha población y tienen muchos derechos que todavía no están satisfechos en materia de salud. Es una obra que la veo. Aprovechando que, bueno, justamente le diste introducción a este tema, en el programa de hoy vamos a tener a la Ministra de Salud Pública en el último bloque y aparte médico de profesión también, quizás mucha gente no lo sabe, médico de profesión por algo también ha sido generador de ideas y de impulsar algunos temas en el área de la salud. ¿Cómo pensás o cómo evaluás luego de ya varios años porque fue en el primer gobierno del Frente Amplio la reforma del sistema de salud? El sistema de salud vino para quedarse. ¿Por qué? Porque su estructura es mucho más tributaria que sanitaria. Está mucho más vinculada a la recaudación que a lo que para nosotros hubiera sido el centro de una reforma que es la calidad de los servicios que se presta. Es decir, que tus derechos como paciente estuvieran bien cubiertos, que tu atención estuviera bien cubierta y que esa atención fuera de calidad. Esa yo creo que debe ser el objetivo de todo sistema de salud. Nosotros creemos que esta reforma se quedó en un aspecto y es en su arquitectura tributaria. Y da, de todos esos números fuertes, da que teniendo el mayor, como te decía recién, el mayor presupuesto en materia de salud pública, pero además teniendo casi 400 mil pacientes menos para atender porque pasaron del sector público al sector mutual, tengamos quizás los peores niveles de asistencia en materia pública. Que se marcaron algunos sitios trágicos, desgraciados. Todos acordamos el evento en Paso de los Toros, de la mamá en Paso de los Toros, falleció sin asistencia en la puerta de la Ruta 5. Es decir, no en un pueblo perdido de campaña donde no hay acceso, no, no. En la puerta de una ruta nacional a 200 kilómetros de acá. O que se haya tenido que declarar hace tres años atrás la emergencia sanitaria en el Uruguay, cosa que no sucedió ni cuando el país se fundió, quebró en el 2002. ¿Cómo puede ser que un país que destina el platal que se destina, que se puede invertir en materia de salud, tenga que decretar la emergencia sanitaria porque hay, como había en el 2010 y en el 2011, 5.000 uruguayos, algunos de ellos con más de dos años debiendo haber sido operados, con la indicación de ser operados y sin ser operados. O que la gente, vayamos al sector mutual, o que la gente que se atiende en el sector mutual, cuando tiene que pedir una hora por un especialista, la den para 3 o 4 meses, con suerte. Entonces, nos parece que el sistema de salud, que como te decía, vino para quedarse, lo que hay que agregarle es que le llegue en calidad, en buena calidad de atención a los pacientes por si no, no tiene sentido. Porque el FONASA no lo cobran a todo. Ahora, aparte de pagar el FONASA, ¿voy a recibir una atención buena a tiempo, de calidad, por ese monto que cada uno de nosotros paga con su trabajo? Vamos a volver a estos temas y a estas deficiencias, pero quiero ir al origen. Bien. 2005, cuando se elabora el Sistema Nacional Integrado de Salud. La estructura, porque evidentemente había una emergencia, sobre todo en el ámbito privado, muy importante, con mutualistas que se caían y había que intervenir y el Estado creo que tenía que intervenir. ¿Evaluás que la medida y el proyecto fue positivo en ese momento? A ver, yo no soy de las personas que cree que todo lo que hace el otro está mal. Me parece que esa actitud es una actunesia primero, pero aparte muy poco inteligente porque la actividad humana es una actividad muy rica y los partidos políticos cuando gobiernan todos, todos, hacen cosas buenas y de las otras. Nadie tiene el monopolio de la máquina de hacer las cosas bien y no, no, todos dejan buenas cosas. Yo, en esta, nosotros no votamos el sistema, justamente creíamos que se estaba dando, que este sistema tenía una injerencia un descentralismo de poder político muy fuerte, político, más que estatal, político, y que eso era negativo porque le quitaba la capacidad de creación, la capacidad de administración y de gestión, por los debidos controles, pero de gestión de las instituciones. Pero, como te decía, como esto forma parte, fue, empezó a andar en enero del 2008, enero del 2008, se votó en el 2007, pero esto tiene tal grado de complejidad en su arquitectura y participa tanto de la estructura tributaria del país y sobre todo de la seguridad social, que si uno tratara de tocar esto puede generar un perjuicio muy importante. Entonces, nuestra opción es, a ver, de esto que está funcionando, veamos qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que le falta, y a nosotros nos parece que le falta trabajar mucho en dos áreas, en la calidad de la atención que se brinda. Cuando uno habla de calidad, habla de que cuando necesita un médico, lo tenga en forma oportuna, no que le digan venga dentro de cuatro meses. ¿Que es un tema de organización? De gestión. De gestión. De gestión, sin duda. Es la gran carencia de esto. Porque como médico que conoces mucho ese terreno, los hospitales hoy por hoy se percibe que estás mejor. Bueno, es de todo, ¿no? Digo, por lo menos en cuanto a... Bueno, esto que te estaba relatando recién fue en el hospital de Paso de los Toros. No, no, yo sé que hay hechos que denotan que el sistema de repente ha fallado en la gestión. Te voy a dar un caso que es muy... Cuando tú recorres el interior, cuando uno recorre el interior por la actividad política, por ejemplo, ¿cuál es el reclamo más generalizado en todo el interior? Tú llevas a una localidad y te dicen ¿cuál es lo que se está necesitando? Todo el mundo dice la ambulancia. Es automático. En un país que destina mil, mil, mil millones de dólares a la salud pública, ¿cómo puede ser que falten ambulancias? O pasa otra cosa, a veces hay ambulancia pero no hay chofer. ¿Cuál es el problema? Esa es gestión. Es decir, cuando el que administra no puede tomar las decisiones adecuadas para que funcione la máquina. El otro día estábamos en... Hace dos o tres meses, en Noblía. Cerro Largo, allá, fronterizo, cercano a la frontera. Le decían acá una señora manicera que se dedica a la cosecha de maní. Decían, acá, Javier, para enfermarse hay que enfermarse de lunes a viernes de 10 a 14 y si no, como dicen los grisetas en el horno porque después de las 14 no hay médico o los fines de semana tampoco. Pero esto no es Noblía, es decir, es decenas, decenas y decenas de pueblos en el interior. Yo recuerdo no hace mucho que en este periodo bajo la presidencia de Mujica surgió la polémica de los especialistas. El médico especialista que no está en el... que no va al interior. Exactamente. No, pasa otra cosa. Yo te decía y me quedó quiero completar la frase que nosotros queremos trabajar en dos áreas que fueron las que faltaron en este diseño. La calidad, una buena atención cuando se necesita no cuando te toca sino cuando se necesita porque uno te enferma hoy no dentro de tres meses. Y lo otro es la formación de los recursos humanos. No se previó que el sistema requería formar recursos humanos especializados. y pasa una cosa muy paradójica. La institución que tiene bajo su facultad proveer los recursos humanos no integra el sistema de salud. El hospital de clínicas no integra el sistema de salud. Uno de los hospitales más grandes del país no integra el sistema de salud. Entonces, al final, uno pasa raya después de siete años de trabajo, seis, siete años de funcionamiento del sistema y se encuentra con que el sistema no es nacional ni es integrado. Salvo en su nombre. ¿Por qué no es nacional? Porque entre otras cosas los ejemplos que te ponía recién no alcanzan, no ha habido servicios adecuados a nivel nacional. ¿Por qué no? Porque cuando se piensa en un IMAE cardiológico no se piensa que ese IMAE no tiene que ir en el departamento que ya tiene seis IMAE cardiológicos que es Montevideo. Que tiene que ir al norte del Río Negro. Entonces, ¿qué hace la administración? Aprueba uno un séptimo Montevideo. Yo digo, ¿y los uruguayos que viven al norte del Río Negro? ¿Son de clase B? Sí, sí. Porque todos sabemos que cuando uno tiene un evento coronario las primeras tres horas son claves en la persona en salvarle la vida o mejorar su calidad de vida posterior. Ahora, al norte del Río Negro más de tres horas. Javier, no me queda mucho tiempo en los últimos minutos. Esa visión que de repente tiene gran parte de la población que evidentemente también tiene una óptica política y estamos en campaña. No, pero no es de campaña, es que es política la óptica. Exactamente. La salud es una política pública. Ahí está. Pero, ¿cómo se entiende que desde el exterior surjan algunos conceptos como que el sistema de salud uruguayo es uno de los mejores del mundo y modelo de referencia? Manejado por publicaciones que no tienen nada que ver con nuestro país, ¿no? Ni con el Frente Amplio. Claro, pero nosotros vivimos acá y no vivimos en el exterior. Claro, por eso, ¿cómo...? Entonces, lo que nosotros tenemos que comparar es con nosotros mismos. Es decir, si acá tardamos cuatro meses por un especialista y me dice que en un país del exterior está peor que nosotros. Ahora, eso no quiere decir estar bien, eso no quiere decir estar mal. Nos vivimos acá, el Uruguay es un país que tiene una larguísima tradición de servicios de salud. Sí. Una larguísima. Y lo increíble es que teniendo mucho más recursos que los que se tenían hace muchos años, tres o cuatro veces más recursos, los servicios han empeorado en muchas áreas y no se ha podido mejorar como se debían mejorar. Entonces, yo digo, nuestra visión no es refundacional. Es decir, hay que entrarle fuerte a la gestión. Los recursos que se recablan salen del bolsillo tuyo, este es evidente, de todos los trabajadores, bueno, tienen que volver en buenos servicios porque lo contrario si no es pura teoría no del sistema nacional. Javier García, diputado, senador electo, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber conversado de estos temas. Sé que el tema salud es un tema que te importa y mucho y que seguramente en el próximo periodo se podrá profundizar y volver a tener esta charla. Costumbres Uruguayas y Somos Uruguay a nuestros invitados no los dejan irse con las manos vacías. Muchísimas gracias. Una carpeta en cuero hecho por gente uruguaya. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. A ustedes les pedimos unos segundos nada más porque ya ingresamos en el tramo final de Somos Uruguay Televisión. Vamos a recibir y vamos a seguir hablando de la salud pública porque viene la doctora Muniz, titular de esa cartera. Ya volvemos.